Hoy Roman Reigns regresa a WWE SmackDown y va a hablar del tema de la roca, lo que pasó en Bad Blood el pasado sábado. Roman Reigns va a aclarar todo lo que pasó en Bad Blood, su combate con Cody Rose vs. Solo Sokova y Jacob Fatu, de la manera que ganó Roman Reigns con la ayuda de Jimmy Uso, y también van a tener que hablar del problema que tienen ahora mismo. Hay una discordia entre linaje ahora mismo, entre familia, problemas familiares, donde la roca regresó el pasado sábado y salió y dejó un mensaje donde muchos rumores dicen que este mensaje fue para Roman Reigns. La roca y Roman Reigns tienen una discordia, no están contentos uno al otro. Muchos fanáticos de wrestling están opinando y están diciendo de que la roca y Roman Reigns tienen beef, tienen problemas. Y van a tener que, esta noche Roman Reigns va a responder todas las dudas de los fanáticos de wrestling. Por otro lado, Solo Sokova perdió contra Roman Reigns. Jacob Fatu también perdió contra Roman Reigns. Ahora, ¿será que el jefe rival Solo Sokova saldrá y dará la cara para explicarle a Roman Reigns que de la manera que él perdió, la manera que perdió Solo Sokova no fue una manera justa. Hubieron personas que metieron sus narices, como Jimmy Uso, a dañarle a Solo Sokova su momento de Bad Blood. Como todo el mundo sabe, Solo Sokova es el jefe de la tribu. Solo Sokova es el jefe de la tribu. Él tiene una fala. A él hay que reconocerlo. El pasado sábado, Jimmy Uso salió e interrumpió el combate, dándole la victoria a Roman Reigns y Cody Rose. Yo sé que Solo Sokova esta noche, no se va a quedar callado. Yo sé que Roman Reigns está pactado para salir esta noche, según reporta WWE. Y señores, también hay un rumor que posiblemente está La Roca aparezca esta noche. Un rumor muy fuerte. También, señores, para la cartelera hoy de SmackDown, tenemos el campeonato de Estados Unidos. El campeonato de Estados Unidos, LA Knight, se enfrenta contra Carmelo Hayes por el campeonato de Estados Unidos. Y por último, damas y caballeros, tenemos Bianca Belé y Jada Cargill. Van a defender su campeonato en pareja contra Jakara Jackson y Lash Legend. Hay un rumor muy fuerte de que La Roca aparezca esta noche. ¿Tú te imaginas que La Roca aparezca hoy? ¿Tú te imaginas que La Roca aparezca esta noche y aclare todo lo que pasó? ¿De qué bando está La Roca? ¿La Roca, tú estás del bando de Roman Reigns? ¿O tú estás del bando de Solo Sokova? Hay muchos fanáticos con dudas. Queremos respuestas. ¿De qué bando, de qué lado es La Roca? Como todo el mundo sabe, La Roca llegó el pasado sábado y salió y no dijo nada, pero mucha gente se quedó confundido por qué La Roca apareció, el Final Boss. ¿Por qué el Final Boss apareció y de esa manera? Muchos fanáticos no entienden cuál fue la lógica. Que alguien explique la lógica, por qué La Roca apareció de esa manera. Coméntalo en el chat, coméntalo en el chat, ¿qué te opinas, damas y caballeros? La Piedra, hoy en SmackDown. Según hizo muchos rumores. ¿Vos que va a pasar, señores? Comenta, activa la campana, suscríbete. Damas y caballeros, esto es SmackDown, la previa oficial, 11 de octubre del año 2024. Esto va a estar muy interesante, señores, va a estar muy interesante, comenta, 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 damos rumbo a lo que viene siendo Crown Jew 2 de noviembre, damas y caballeros. Y también, señores, tenemos 30 de noviembre, la serie sobreviviente. ¡Suscríbete! 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 Si lo haces, si lo haces, ¡eso es eso a tu advantage antes de tu oponente. Este es un ambiente donde el competidor puede ser reminded de realmente rápido. Lo que pasa es que lo haces, lo que pasa es lo que pasa. Y podrías ser obligado a revampar tu estrategia cuando lo más esperaba. Suen por la fiesta con un kendo stick. Send tu oponente a la caja de la mesa. Fight up the rampa. Lo que hay que hacer es una gran cosa. ¡There es el people's punch! ¡He saw it coming! ¡Taking advantage! ¡Uh-oh! Hazardous part of town here on the apron. ¡Nashe! ¡Hardest part of the ring! ¡You are guaranteed to hit a steel beam out on the apron! ¡And they definitely just fell all of it! ¡Pouted! ¡Scouted! ¡Uh-oh! ¡Fuera gonna cut off the win! ¡The guillotene sit! ¡It was a very, very difficult submission to escape! ¡But he did it! ¡Close line! ¡Forks the move by throwing an elbow into the men's section! ¡Ah, here we go! ¡In front of DDT! ¡Lights out! ¡And Reigns got clobbered by that move! ¡This is a true test of stamina! ¡You have to stay strong to come out on top in a handicap match! ¡Uh-oh! He's searching for something! ¡And of course, kendo sticks are always under the ring! ¡In the event of any rogue ninja attacks! ¡Rains can't yield any attack coming his way! ¡Roman has to wake up and get going in a hurry! ¡BOOM! ¡And a big boom! ¡And both athletes showing that they have each other's number! ¡What a spear by Reigns! ¡Wow! Reigns nailed it! ¡Login for the victory! ¡Look at Reigns! ¡Top rope! ¡From the top! ¡He misses the target! ¡Short flight, but a rough landing! ¡A suplex! ¡For the pin! ¡And the win! ¡Yes! ¡Fights out at two! ¡And you got to think! ¡He's just one final blow away from not kicking out next time! ¡An agile escape! ¡Big wave line! ¡Sort block slam! ¡Placing them right where they want them into the corner! ¡No! 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 Fast is shocked in the throat! ¡And it's Roman Reigns in a tough spot! ¡Yeah! ¡He's got to dig deep and find another win if he wants to stay in this! ¡Rain's able to sidestep! ¡Use in the elbow to escape the attack! ¡Samoen drop! ¡Reaches his partner for the tag! ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Float over! ¡Oh! ¡And to it! ¡Float over! ¡Nice! ¡D.D.T! ¡Oh no! ¡Trade off! ¡Rain's the top rope! ¡Full line pack! ¡He was waiting for him to make his move! ¡Side walk slam! ¡Almost drove him through the ring! ¡He may be in a bad way here! ¡Stick! ¡This is about as good a position you can hope to be! ¡Oh yeah! ¡Rain's! ¡Rain's got all of it! ¡Full the win! ¡Wow! ¡A save! ¡Cory! ¡That should have been three! ¡I couldn't agree more! ¡Precarious position for both superstars! ¡Oh gosh! ¡Oh my goodness! ¡Oh a knee to the face! ¡Rain's! ¡It's just a matter of time now! ¡The guillotine is locked! ¡He's given up and you can tell his opposition doesn't care one bit! ¡Rain's comes up short on that attack! ¡Tossed back into the ring! ¡Oh my goodness! ¡A stiff chair! ¡Rain's really having his way right here! ¡Rain's seems tapped into his endless reserve of strength! ¡He's gone dragon screw leg whip! ¡In the corner he goes! ¡A perfectly placed target! ¡Oh man! ¡He's got wrecked in the midsection! ¡Bad predicament right here! ¡No! ¡He's taken some good hits! ¡He's taken some good hits! ¡He switches it back around! ¡Oh! ¡Jarring back elbow! ¡Heading to the top now! ¡To the sky! ¡Big height! ¡Bigger impact! ¡Is in and off! ¡The cover! ¡Two! ¡Andy fights it off! ¡Willie had less than a second to stay alive there! ¡Tagged into action! ¡Oh! ¡These men have been all gas and no breaks tonight! ¡And they have to be feeling the effects! ¡Oh they have to be running on fumes! ¡I don't know how much longer they can go! ¡Double leg takedown! ¡Could be looking for a submission here! ¡Can they step through? ¡Yes! ¡Sharp shooter applied! ¡Oh! ¡Gotta tap out here! ¡And the anguish on his face continues! ¡Tapping out isn't going to save him here! ¡Lining up Reigns! ¡Opportunities like this rarely open up! ¡Bam! ¡Siflex cancel that move! ¡And he tosses it back in there! ¡Strong impact! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh look at the well placed elbow right on the mark! ¡He made it! ¡Tag made! ¡Kick to the gut! ¡Oh! ¡Wait! ¡Right! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!